El gobierno del Cesar beneficiará a 209 familias de las veredas El Carmen, Portugal, El Tesoro, Higo Amarillo II, Nuevo Carmen y San Francisco en el municipio de Chimichagua con el proyecto de electrificación rural que fue adjudicado. Se trata de la construcción de redes de media y baja tensión con una inversión de 4.348 millones de pesos, recursos que fueron priorizados con el objetivo de impactar positivamente a las familias que se dedican a las actividades de siembra y cultivos de cítricos y a la pequeña y mediana ganadería, entre otros. Además de las 209 familias, este proyecto beneficiará a la comunidad de la institución educativa Samuel Arrieta, una escuela rural que alberga a cientos de niños y maestros, fortaleciendo sus herramientas para la educación. De esta manera y con recursos del Sistema General de Regalías provenientes del rubro de asignaciones directas, se le da continuidad a un proyecto liderado por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, desde su primer gobierno para mejorar la calidad de vida y la competitividad de estas comunidades.